Sus hombres continúan tras las armas y los vehículos de Sable, así como algo llamado Proyecto Olympus. Tras firmar uno de los mejores juegos de Spiderman de la historia, Imsodnia cierra su aventura con el superhéroe con ese tercer descargable, Silver Lining. Este episodio continúa con la historia justo donde lo dejó el anterior. Silver Sable vuelve para intentar recuperar la tecnología que Sable International le ha robado. Con Yuri Watanabe de baja para recuperarse de los eventos del anterior episodio, la ciudad está más desprotegida que nunca y nuestro querido Spiderman va a tener que hacer algunas horas extras. Como ya sabéis, estos descargables parecen contar con un patrón de diseño y contenido. Por una parte, tenemos la historia principal, con sus misiones que, en cierta medida, siempre intentan aportar algo nuevo. Por otra parte, tenemos una serie de misiones secundarias como Zonas que limpiar de enemigos o la llave terana Scruble, que vuelve a hacer acto de presencia. A esto tenemos que añadirle también el nuevo enemigo de rigor y un nuevo escenario interior. Lo cierto es que es una fórmula que funciona bastante bien, dándole variedad al conjunto y ofreciendo las novedades que esperas de un contenido como este. En este caso, las misiones nos ofrecen pequeños cambios, como batallas en las que luchamos casi únicamente contra enemigos con jetpacks obligándonos a permanecer en el aire, o una breve secuencia en la que controlar a Peter Parker, no a Spiderman, a pie de calle para que intente escuchar una conversación sin ser detectado. También hay algunas misiones que, si bien en lo que respecta a lo jugable no son particularmente innovadoras, en lo visual son una auténtica pasada. Hay una al inicio del descargable en la que Silver Sable va por Nueva York disparando desde su aeronave que te deja con la boca abierta. Visualmente, Spiderman sigue siendo una auténtica pasada y nos sigue sorprendiendo como el primer día. Sí que nos ha parecido que hay mucho combate en Silver Lightning. No sabemos si por habernos centrado demasiado en la línea narrativa principal o porque, en efecto, hay más de la cuenta. Pero nos habría gustado ver un ritmo donde se dosificara más, quizás potenciando algo más la exploración o la investigación, ya que la trama da para ello. Aparte, este descargable nos ha parecido algo más largo que los otros, quizás con una hora más de contenido en comparación si jugamos a un ritmo normal, combinando misiones principales y algunas secundarias. Nosotros hemos tardado unas cuatro horas en completarlo y hacerlo al 100%, como es habitual, nos llevaría alguna que otra más. Queremos apuntar, además, que se sigue explorando con acierto y haciendo evolucionar la relación entre los personajes, incluyendo la de Peter y Mary Jane. Aunque muchas de las conversaciones transcurren de manera telefónica, están muy cuidadas y son interesantes y le dan profundidad a la experiencia. No podemos olvidarnos de los trajes. Ese descargable incluye el traje de la nueva película, el traje de Cyborg Spiderman y el traje armadura de Aaron Eichmann. Eso sí, Insomniac se guardaba una sorpresa. El equipo norteamericano ha incluido el traje de Spiderman de la película de Tobey Maguire, a modo de actualización gratuita para todos los jugadores. Insomniac ha hecho un trabajo enorme con Spiderman. Solo podemos quitarnos el sombrero y aplaudirles por conseguir hacer un juego basado en este superhéroe con tantísima calidad y conseguir mantener el interés hasta en los contenidos descargables. La verdad es que parecía que ya no quedaba mucho donde rascar, pero han conseguido sorprendernos con algunos momentos brutales, sobre todo en lo visual. Cedar Lightning no ofrece nada rompedor, pero sí que nos va a dar unas cuantas horas más para seguir disfrutando de uno de los grandes juegos del año. No sabemos cuándo llegará una secuela que parece obvia, pero en nuestras manos tenemos un gran cierre que te satisfará si sigues con ganas de recorrer las calles de Nueva York con Peter Parker. ¡Gracias! ¡Gracias!